Coloves es un país en donde la violencia está determinada por situaciones que son más profundas que las que puede abarcar un acuerdo de paz con las guerrillas. Yo quiero ser una docente militante, defensora de derechos humanos y no quiero que por eso me maten en unos años. Los muertos, los desaparecidos. Hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos. Y que no tenemos miedo porque nos han arrebatado durante muchos años mucha gente. Something is happening here in terms of political awakening of the youth. nothing deeper Come muchachos! Come a muchachos, let's go! Goala digüğ Yo soy profe, soy licenciada en Ciencias Sociales, pero bueno, ahorita en pandemia como que el trabajo de los profes se ha vuelto un trabajo bastante tedioso también. Y bueno, he estado ocupada también porque no solamente trabajo, sino que hago otras cosas, entonces estos días han estado como moviditos en el barrio, en el trabajo territorial, en la organización, con Ciudad del Movimiento. Esperando que haya mucha gente que salga hoy a la calle, es una movilización nacional, el paro nacional del 21 de octubre, que venimos moviendo los 21 de todos los meses desde el año pasado, donde fue el paro nacional del 21 de noviembre. Estoy empacando las banderas de Ciudad del Movimiento, de Congreso de los Pueblos, para llevarlos a la manifestación, las pañueletas como elementos de cuidado, y ya alistándonos para irnos a la manifestación. Ciudad del Movimiento es una organización nacional, somos un proceso que lucha por el derecho a la ciudad. Ciudad del Movimiento es una organización que desde los procesos populares, desde la lucha por el ambiente, desde la lucha por la vivienda, pues construimos esa propuesta de ciudades para la vía digna en el país. ¡A mí le hizo la Minga! ¡Que viva la Minga! ¡A mí le hizo la Minga! ¡A mí le hizo la Minga! Nos cerró lainká en 2019 con una gran movilización, una gran marcha en Bogotá. Y sabíamos que iniciamos en 2020 en Januario, con un mucho protesto social, un gran desgracia resplazándonos. La pandemia se acercó y toda esa frustración social que se expresó en 2019 fue silenciada. Ahora mismo, la gente está cansada. Hay fatiga con la pandemia y hay fatiga con las condiciones económicas en el país. Es decir, al mismo tiempo que hay activación de la juventud en general, sobre todo también de liderazgos en muchos territorios, un hecho sistemático de asesinato de esos liderazgos sociales que se activaron con la expectativa del acuerdo de paz. Bueno, nosotros somos puro veneno. Somos una plataforma comunicativa que nace en el marco de la última campaña de la presidencia en el 2018. Entonces decidimos generar un espacio de articulación comunicativa en donde por medio de las acciones de calle, fundamentalmente y también complementado con acciones en redes sociales, mostráramos todo lo que ha representado el uribismo, fundamentalmente, como la articulación del espectro más criminal de la política colombiana. Comenzamos a articularnos para sacar carteles, pegar papelones, pegar stickers, hacer pintas, colgar telas, para intervenir en el espacio público y demostrar lo que… pues cantar las verdades que los medios de comunicación dominantes nunca van a mostrar. La juventud hoy atraviesa lo que llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, y es las capas poblacionales donde el nivel de precariedad de la vida, pues alcanza niveles alarmantes, ¿cierto? y esas condiciones se van canalizando a través de distintos medios. La organización es una, pero también la rabia y el desprecio hacia quienes la juventud considera que son los enemigos y las personas que les roban el futuro. En el fondo entiendes que algo no está bien, ¿sí? Cuando hay personas que trabajan igual que tu familia, que están todo el día en la calle levantándoselo del diario y aún así se ven a gatas para sobrevivir un mes, una semana, un año. Entonces comienza la parte de cuestionarse, ¿no? Porque no es solo decir, vea, todo esto está mal, sino bueno, reconocimos que todo está mal, entonces proponemos estas cosas para ayudar a solventar eso que está mal. Que en un parque como a cinco cuadras de acá, hacia allá, está lleno de policía. En Colombia estamos viendo un genocidio, y es un genocidio que parece no tener fin. A pesar de eso, el movimiento social es histórico en nuestro país. Hemos convocado un paro nacional desde diferentes organizaciones, las centrales obreras, sindicatos, estudiantes, por varias cosas. Uno, para defender la vida, porque nos están matando. Dos, para defender la democracia, porque estamos ante un gobierno que no dialoga, que no abre sus puertas para la participación política. Poder para el pueblo, antiimperialismo, patria sin fronteras, ¿por qué? Por el socialismo. ¡Viva la movilidad indígena! Bueno, hoy estamos en la Plaza de Bolívar en una jornada de movilización en el marco del 21 de octubre. Esto responde a las anteriores jornadas de movilización del año 2019. Y pues mi labor acá es el ejercicio de la defensa de los derechos humanos por parte del Congreso de los Pueblos y Ciudadanos. ¡Viva! 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 ¡Muchas gracias compañeros! ¡Muchas gracias! Siempre, bueno, desde el 9 y 10 de septiembre, estamos como muy pendientes de lo que pueda suceder. Porque sabemos que la fuerza pública anda corriendo suelta, que eso nos pone riesgo. ¡Viva! 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 Cuando ocurre una muerte, en particular de Javier Rodóñez, es el señor que asesina y lo asesinan ante las cámaras, eso ocurre como un detonante para muchísima gente que está cansada de esa relación que tiene exacerbada, ya previamente opresiva, dominante, con la policía. Y hay un volcamiento a las calles a rechazar esos actos y, por supuesto, pues eso no se hace ni de manera organizada, ni como uno esperaría con agendas claras, ni de manera pacífica. Se hace con toda la rabia del mundo, con violencia, se hace contra los CAIS, pues la policía dispara y el 9 de septiembre se producen 14 asesinatos en Bogotá y Soacha. Ya hay una generación en Bogotá marcada por el hecho de que en una movilización, en medio de una pandemia, asesinaron 14 jóvenes, eso marca a toda una generación. Sí, y así, pues bueno, ya organizamos en la nochecita, sí, yo organizo también el horario en la nochecita y pues la otra mayor actividad yo ahí también la voy a organizar. Creíamos y creía creo que el escenario mundial que con los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno el conflicto iba a disminuir, pero la entrada del nuevo gobierno, incluso después de la firma del acuerdo de paz, eso empezó a recrudecerse en el país, entonces veíamos que había como aplanado la curva de asesinatos y de violencia, pero ahora eso ya aumentó. Colombia ha tenido un conflicto por 60 años, y aunque las instituciones democráticas siempre funcionan aquí, la verdad es que la democracia de Colombia siempre ha sido una baja. So, el proceso de paz, básicamente, ha abierto el espacio político. Este gobierno decidió no implementar ninguna de esas medidas. Así que lo que tenemos ahora es que las massacres han aumentado, las killings de los líderes sociales en esas áreas han aumentado, y tenemos algunos poquets en Colombia que restan en conflicto. Esto que han hecho ustedes, esto que están protagonizando, es la mejor muestra de nuestra vocación irrenunciable por lograr la paz con justicia social para nuestra nación. Estamos aquí en la Plaza de Bolívar, recibiendo la peregrinación por la paz y la vida. Una peregrinación que llega desde todos los rincones del país, con más de 1.800 exguerrilleros y exguerrilleras que han querido llamar la atención de la sociedad colombiana y del gobierno colombiano, porque nos están asesinando. Bueno, es que el Estado colombiano tiene la obligación legal y constitucional de garantizar la vida de todos los colombianos, y no puede ser posible que en medio de la implementación de un acuerdo de paz, más de 1.000 líderes sociales hayan sido asesinados y más de 200 exguerrilleros. Todas y todas somos los 234 excombatientes que han sido asesinados. Luchamos por la vida. El pueblo no se mata, carajo. El pueblo no se mata, carajo. El pueblo sí resiste, carajo. El pueblo ya no aguanta, carajo. ¡Vamos por el carajo! El pueblo no se rinde, carajo. ¡Vamos por los carajos! ¡Ya, ya! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos! Sigue, 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 sigue. Entonces hay un tratamiento de guerra y hay toda una disposición para que ese tratamiento de guerra se siga profundizando. Entonces durante la cuarentena, mientras hay un montón de gente que no tenía que comer, el gobierno Duque decidió armar el ESMAD, comprar nuevas tanquetas, tener nuevo armamento. Entonces en vez de desmontar un aparato represivo que ha matado decenas de personas, el gobierno ha decidido fortalecerlo. Vemos como hay unas prioridades del gobierno para hacer la guerra y contra quienes hacen la guerra. Pero se tienen que correr para poder seguir, así no podemos seguir y están calentando más los ánimos. ¡Ya, ya, 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 no la empuje, no la empuje, no la empuje, no la empuje, sigan, 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 sigan toma y toma otras caras, pero ahí estás. Y es algo que va a perseguir yo creo que a la gente de Colombia durante mucho tiempo, en tanto no logremos en serio construir una paz distinta. Bueno, estamos en la ciudad de Bogotá, en el centro, en la 19 con cuarta exactamente, acá en este lugar de la ciudad, el 23 de noviembre del año 2019, el agente del ESMAD, Manuel Cubillo, se asesinó a Dilan Cruz, un joven estudiante del colegio Ricaurte, y pues se está desarrollando un ejercicio de memoria. Dilan pudo haber sido cualquiera de nosotros y nosotras. Bueno, este es un ejercicio de reconstrucción de memoria colectiva, porque a 11 meses todavía no hay ninguna respuesta por parte del Estado. Entonces primero seguir diciéndoles, y el mensaje claro es, acá estamos y no olvidamos que a Dilan no asesino el ESMAD. El gobierno creo está en una situación de plena debilidad, en la que comprende perfectamente que las movilizaciones hacen muy frágil su gestión en este momento. Y en esa situación así, asesinar a un joven en medio de esas movilizaciones era una de las maneras para pacificar un proceso encrechendo de movilizaciones. Tal cual eso fue lo que ocurrió con el asesinato de Dilan. Después del asesinato de Dilan, no es que la movilización haya perdido fuerza, pero es evidentemente un hecho aleccionador para muchísimos jóvenes que no se quieren morir en una marcha. Y no se quieren morir haciendo lo que estaba haciendo Dilan, además que es simplemente defenderse, marchar. Pues es muy doloroso ver a la mamá de Dilan, es muy doloroso ver a la mamá de Dilan, es ver a mi mamá. Es pensar en mi mamá y que en algún momento también me puede estar llorando. Justo hace unos días se desarrollaba la movilización del 21 de noviembre. Y pues mi mamá tenía ese temor en su corazón y ella me lo decía pues con mucho miedo y que una saliera de la casa y que ella te despida con un Dios te bendiga, hija, que te vaya bien, cuídese, póngase el casco, ojo con la policía, pues eso es muestra de que estamos en riesgo y duele mucho, duele mucho, da mucha rabia. ¡Sombre, feo, para todos los hermanos y sus familias, ustedes, para nosotros, para los hermanos y los hermanos, no será la justicia! Luchar por el derecho a la vida y construir procesos alrededor de eso, es decir, queremos tener la posibilidad de desarrollar nuestros proyectos de vida. Sean como sean, sean las decisiones que tomemos, les guste o no al establecimiento, déjenos desarrollar nuestros proyectos de vida. Yo quiero ser una docente militante, defensora de derechos humanos y no quiero que por eso me maten en unos años. A pesar de que haya un contexto de violencia muy fuerte, pues también hay un contexto de resistencia y de organización y de lucha popular también que le ha permitido a la población encontrar un camino para los cambios que necesitamos para llegar a la vía digna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!